Hoy aprenderemos a reparar un microondas al que no le funcionan varias teclas del panel frontal y que tampoco calienta. Vamos a realizar las primeras pruebas, vemos que enciende la lámpara, ese es un buen indicio. Vamos a colocar un recipiente con agua, siempre hay que probar los microondas con algo dentro, nunca en vacío, ya que no tienen forma de donde descargar la energía de microondas. Vemos que no está funcionando, probamos si es un problema de algún switch de puerta que no está quedando bien, pero los switch de puerta están bien, vemos que es el teclado, no funciona la tecla de Start y por lo visto tampoco la de Stop, sino que lo hace aleatoriamente, pero podemos escuchar ahí el sonido que hace. Escuchen, parece una vieja soldadora eléctrica, el ruido es muy pero muy fuerte, no es normal. Y el cliente lo trajo porque no calentaba, por eso también le informamos que parte del teclado no funcionaba y que en el presupuesto debería incluir esa parte. Vemos que el agua está fría, por lo tanto vamos a quitar la tapa y bueno, lo principalmente que hay que hacer es descargar el capacitor de alta tensión por más que todavía no trabajemos en esta etapa. Cortocircuitamos a las puntas, ahí pueden escuchar el sonido de la descarga, esto es fundamental ya que puede acabar con ustedes. Vamos a quitar este tornillo que aloja o sostiene a la parte frontal, donde este modelo cuenta con dos placas, una placa que es la placa de control, que es la mascarita de acá arriba, que la vamos a quitar, y la placa de botonera o comando de botones, que está en la parte del frente. Como de esta placa no vamos a tocar nada, simplemente desatornillamos y desconectamos el único conector que comunica al teclado con la placa de control. Esto es para no sacar todos los cables y tener que marcar todo, porque ahí si nos llegamos a equivocar en algún cable por aquí, sonamos. Esta parte es la parte de la fuente, no tiene transformador, sino una fuente de switching. Por eso esta es una fuente moderna, que también la vamos a reparar más adelante. Este es el panel o comando de botonera, que tiene varios tornillos. Vamos a quitarlos y vamos a mostrarles y ver cómo se realiza esta operación. Obviamente esto incluimos en la parte de reparación, porque era imposible poderlo a funcionar y parar, por eso le informamos al cliente que hay que reparar la botonera, más revisar el tema de que no calienta, que ahora te voy a decir que es lo que tenía. Estos son los dos suites que no funcionan, ahí pueden ver, están escritos en inglés, uno dice stop, el otro dice start, lo marcamos para que ustedes lo puedan ver. Y ya vemos el color que tiene como un óxido, seguramente por los vapores y demás, se fueron oxidando hasta que quedó resistivo, por eso a veces hacía contacto y a veces no. Deben tener en cuenta, cuando van a cambiar un TAC switch, que tenga, en este caso tienen dos terminales nada más. Hay algunos que tienen cuatro terminales, eso es para tener en cuenta, y en la posición donde estaba conectado. Con malla de soldante y un poco de pasta para soldar, vamos a quitar lo que es el estaño en los terminales para poder sacar fácilmente los TAC switch. Así es como se lo denominan, TAC switch, y vienen de distintos modelos, con distintas terminales, distintos tamaños, distinta altura, todo tiene que tener en cuenta y tienen que conseguir que tenga la misma altura, porque si no van a tener problema cuando montemos la botonera. Ahora te voy a explicar más adelante. Una vez que quitamos lo que es el estaño, pasamos a levantar cada uno de los TAC switch, estos dos que están mal, y aquí es donde yo te muestro, ven, estos tienen dos terminales, pero es fundamental que tengas en cuenta la altura. Aquí vamos a la caja de repuestos que tenemos. Siempre es bueno comprar varios cuando ustedes vayan cambiando, y estos se hacen de un stock, lo cual les va a permitir hacer reparaciones más rápidas, y a su vez perder menos tiempo, que eso significa todo ganancia en dinero. Vemos que este es bastante chato, es una altura inferior, este no iría, porque el de arriba es más chato, o sea que la botonera cuando presionemos tendremos que presionar mucho más fuerte, y es muy probable que se rompa la botonera. Aquí vemos que hay un reemplazo, porque no conseguimos exactamente el mismo, pero tiene la misma altura. Este es el reemplazo directo, tiene dos terminales solamente, y tiene la misma altura que es lo fundamental, que tenga la misma altura que tenían los anteriores, para que cuando coloquemos la botonera plástica, apenas presionar haga contacto. Podemos doblar los terminales así de esta forma, para poder soldarlos fácilmente, y que no se muevan los TAC switch, bien hasta el fondo, tiramos del pin, y doblamos sobre la placa, tal cual como lo están viendo, pueden cortar ante los terminales sobrantes, o bien pueden soldarlos también, y cortarlos luego, esto ya es a gusto de todos ustedes. Ahora pasamos a soldar los TAC switch, los dos que reemplazamos, con un cautín, y un poco de estaño. Yo estoy utilizando estaño tipo alambre, de 0,7 milímetros, con una aliación de 63% de plomo, 37% de estaño. Para que quede un trabajo más profesional, con alcohol isopropílico, o un poco de tina también, pueden limpiar la placa así, quitar los restos residuales, que haya dejado el flux, o la pasta para soldar. Ya lo tenemos montando, aquí sobre el frente de botonera plástica, y vamos a colocarle todos los tornillos, vamos a colocarle la otra placa, vamos a conectar a la placa de control, esta placa, y vamos a pasar a hacer la prueba. Ahí vemos que se siente, cuando uno apenas presiona, ya hace ruido, se siente que está haciendo el tic-tic, de la botonera, estaría quedando en perfectas condiciones. Colocamos ahora la placa, la placa de control, simplemente atornillamos, y conectamos tal cual, como lo hicimos al principio. Aquí ya estaría probada, la parte del teclado, y ahora vamos a pasar, a ver, ahí está funcionando, perfectamente, vemos que, stop, start, stop, start, está funcionando, bien, y ahora vamos con la otra falla, ¿por qué el microondas ingresó? Porque no calentaba los alimentos. Lo dejamos un tiempo, abrimos, y vemos que, está fría el agua, quiere decir que no calienta. Pasamos ahora a revisar, la segunda falla, y vamos a, nuevamente a cortocircuito. Cada vez que energicen el microondas, hay que descargar el capacitor. Hubo mucha gente que perdió, su vida, porque sufrió, esta fuerte descarga, de unos 2000 volts. Si no lo descargan, puede llegar a ser, peligroso. Vamos a quitar, lo que es el fusible, este modelo trae fusible, este fusible debe ser reemplazado, por el mismo, con el mismo valor de amperaje, y el mismo voltaje. En este caso, vamos a cortar el precinto, para poder medir, y verificar, el estado del fusible. En este caso, lleva uno de 700 miliamperes, por 5 kilovol de aislación. No se debe colocar, alambre en este lugar. Si el fusible está quemado, sean profesionales, y se haga un buen trabajo, colocando exactamente, el mismo fusible que quitaron. Ahí se puede escuchar, la continuidad, del fusible. Esto significa, que el fusible, estaría en buenas condiciones, y no tendría, inconvenientes. Recuerden, nunca, pongan un puente, o una alambre. Reemplacen, por el fusible que corresponde. Aquí les dejo arriba, para que ustedes, comprueben, cómo probamos, el capacitor de alta tensión, y cómo comprobamos, el diodo, también, de alta tensión. Aquí arriba, están los ejemplos básicos, que ya lo vimos, en otro video. Verificamos, si estaba bien, el diodo, y el capacitor. Con la prueba rápida, y testeo que hicimos, nos daba, que estaba en buen estado. Así que, lo último, que nos queda, es el magnetron, que simplemente, lo tenemos que desconectar, y hacer alguna prueba, que es, esta comprobación, no es, súper eficaz. No es, que le va a decir la verdad, sino, que le va a dar, una intuición, de que, podría ser, o no, el problema, ya que, muchas veces, las mediciones, nos marca bien, pero, el mismo, tiene un problema interno, que podría ser, en la estructura física, que compone, al magnetron. Aquí, sacamos, para hacer las mediciones, ahí, tenemos el conector, que tiene sus dos terminales, donde, que van al filamento, de, este magnetron. Vemos que, no tiene continuidad, entre, el terminal, y la carcasa del magnetron. Esta es la primera prueba, que se hace, con, el tester, en escala de ohm, en la escala más alta, de 2 megohm, 20 megohm, no tiene que dar, absolutamente nada, ningún tipo de valor, de resistencia, entre los terminales, y la carcasa del magnetron. Esta es la única prueba, que podemos realizar, a modo, de una verificación sencilla. Pero, muchas veces, hacemos, nos marca bien, y, el magnetron, está dañado. Aquí, vamos a quitar, el protector térmico, este protector térmico, se encarga, en caso de no funcionar el fan, o levantar, una excesiva temperatura, de cortarle la alimentación, al microondas, así queda sin funcionar. Por eso, lleva, esa protección térmica, encima del magnetron, que también, no se debe obviar, no se debe hacer, un puente, y tampoco se lo debe quitar, ya que, todo esto, son medidas de seguridad, del microondas. El microondas, tiene muchísimas medidas de seguridad, debemos respetar, ser profesionales, y dejarlo, tal cual, como lo hicieron, en la fábrica. Pasamos, a colocar el fusible, aquí cambiamos el magnetron, directamente colocamos uno, siempre, un buen service, tiene, el 2M217J, y el 2M219J, como para hacer una comprobación, rápida, siempre, tienen que tener, uno de cada uno, para hacer una verificación, y así, poder hacer un presupuesto, mucho más rápido, más eficaz, y a su vez, repararlo rápidamente, para el cliente. Colocamos, cambiamos el magnetron, ya que, lo único que nos quedaba, era el magnetron, por, comparar, y ver si realmente, este era el problema. No cambiamos, o no medimos el transformador, que también, te dejo aquí arriba, como comprobar, como medir un transformador, de alta tensión, por el ruido que hacía, estaba más que claro, y más que visto, que, el transformador, estaría funcionando, por eso es muy probable, cuando ustedes comprueban, está bien el capacitor, está bien el diodo, de alta tensión, está bien el fusible, de alta tensión, es muy probable, que sea el magnetron el problema. Aquí les voy a colocar, el micrófono cerca, para que ustedes, escuchen, el ruido que hace el magnetron, cuando está en buenas condiciones, y en el momento de arranque. Escuchen. Ahí pueden escuchar el sonido, un clic, clic, hace. Bueno, eso significa, que el magnetron, comenzó a emitir, sus microondas, por eso, es que, estaría solucionado el problema, el problema, el problema era el magnetron, y a su vez, hoy aprendimos a reparar, el panel frontal, o el comando de botonera, o comando de botones, cambiando los dos tags switch, que vimos en el video. Ahí estaría la prueba final, calentó, bien como hirvió el agua, simplemente con un centímetro, de agua, será más que suficiente, para realizar una prueba rápida, y que no se derrame el líquido, en el interior del microondas. Este sería el problema, o la falla de este microondas. Podemos ver muchísimas fallas más, vamos a ver un curso acelerado, de reparación de microondas. Este era el magnetron, que estaba dañado, ya no sirve más, así que lo marcamos con una X, como suelo hacer, para reconocer que está, malo. Vamos a hacer varios tutoriales, sobre microondas, y ahora va a haber uno muy importante, donde vamos a evaluar, y te vamos a comentar, la mayor cantidad de fallas, en un solo video. Va a ser un manual, muy práctico, y de mucha utilidad, para todos ustedes. Tengan en cuenta, el sentido de refrigeración, que tiene un magnetron, si lo van a reemplazar, porque no consiguen el original, y la ubicación de este conector. Recuerden, la refrigeración, el conector, y las orejas de anclaje. Tiene que coincidir todo, en caso de que no, cuando no consigan, el magnetron original, y tengan que realizar, un reemplazo, las condiciones, o lo que deben tener en cuenta. Gracias por el video.